Para mejorar los servicios médicos que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general Tufik Miguel anunció la inversión de más de 1.850 millones de pesos para la compra de equipamiento médico de última generación que permitirá atender a pacientes con cáncer y obtener diagnósticos certeros de diversas enfermedades. Con la adquisición de estos dos aceleradores lineales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con dispositivos que permiten atacar tumores y destruir células cancerosas sin afectar las células o el tejido sano más próximo. Como parte del programa de renovación de equipo médico, este año se destinan 255 millones de pesos en adquisición de 70 mastógrafos para el diagnóstico temprano de cáncer de mama y 400 millones de pesos en 10 aceleradores magnéticos, equipo especializado en la obtención de imágenes del cuerpo en dos y tres dimensiones que permite a los especialistas detectar diversos padecimientos. En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, junto con el vocero de gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacó que debido a la buena salud financiera que hoy goza el Instituto como resultado de una mayor recaudación y el crecimiento del empleo, es posible realizar estas inversiones en hospitales y equipamiento médico para el Instituto y así se garantice servicios de calidad y calidez, como lo merecen los 74 millones de derechohabientes que atienden en todo el país. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga, Cuadratín, México.